No digan lo que te digan, nunca podían arrepentirme Esto tú y yo teníamos la culpa de enloquecer Raro, parece raro mirar ahora todo lo que vivimos Tú y yo teníamos la culpa de enloquecer Yo me quiero dorar, después de que me queda mi confianza Tú y yo teníamos la culpa de lo que sé Tú y yo teníamos la culpa de enloquecer 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 Yo tenían la culpa de enloquecer No teníamos la culpa de enloquecer Me sab� 주amente Yo teníamos la culpa de enloquecer Como que quisiera que no viera la luz del día Yo nunca quiero saber hacia dónde va mi vida Yo no me quiero lograr, es que me cuente no me da confianza Tú y yo, en la nuestra luna, de enloquecer Los brazos son el mundo, no me quiero vivir Yo no me quiero lograr, es que me cuente no me da confianza Tú y yo, en la nuestra luna, de enloquecer Yo no me quiero lograr, es que me cuente no me da confianza Tú y yo, en la nuestra luna, de enloquecer Tú y yo, en la nuestra luna, de enloquecer ¡Vamos, dale! Escuchen Es muy importante que suene esa vaina y difícil ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Dos están muertos, menos yo Y soy tan feliz como pensé Dos están muertos, menos yo Soy tan feliz como pensé Dos están muertos, menos yo Soy tan feliz como pensé Dos están muertos, menos yo Soy tan feliz como pensé Dos están muertos, menos yo Soy tan feliz como pensé Dos están muertos, menos yo Estoy tan feliz, no puedo vencer No fueran todos, no fueran todos No fueran todos No fueran todos, no fueran todos No. Muchas gracias.